getorris desovado pero pero elegante madre mía tempranín por la mañana que pase guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube y es lo que toca entrenar temprano salir salir a la montaña salimos aquí al naranjo tempranín para hacer el entreno de hoy que hoy meteremos pues haremos el mismo recorrido que hice antes de ayer que hice el martes que sean unos 11 kilómetros una cosa así con unos 460 mira qué camiseta de euráfrica con la camiseta de euráfrica que por cierto euráfrica anunciaron ayer que congelaban por un momento las inscripciones para ver cómo se iba evolucionando un poquito todo en reala y ahí va con su cinturón y en the world también ella otra cosa no pero robar mi material lo que quieras lo que quieras a la chavales y vamos para allá y tenemos por el naranjo vamos a sacar el entreno el día de hoy y eso pero a ti eso y eso es una hostia se nota se nota que vamos cargando día a día es ojito porque ayer al final entre el directo que hicimos a las 7 más otras dos rutinas que hice por la mañana para grabarlas para publicarlos en los siguientes días del calendario claro cayeron tres rutinas y tela e al final casi hora y media de ejercicios que cuidado en el día de hoy he salido de casa con unos 14 grados marcaba el el telómetro así que sube arriba que íbamos a salir al todo si me suele tirar un poco más de aire entonces tampoco más fresco y mirar hoy he salido con una camiseta compresiva que es la nueva que ha sacado oso vale me llevo debajo porque si salía solamente con la ultra ligera y hostia igual un poquito de frío y no es el momento pueden ser malos me he puesto también manquitos que ahora me los quito y como voy a bajar suave en la bajada seguramente lo suba nada pantalón y me llevo las tapas las jocas las eoma fatis que tengo un montón de zapas a medio uso es decir cuando sea para una carrera poner la competición pues siempre tiendes a ir con la tapa más o menos nueva al menos yo siempre pues con menos de 200 entre 100 una cosa así para que los tacos estén bien para que la amortiguación esté bien etcétera etcétera y el caso es que acumula en casa yo que sé igual seis pares de diferentes marcas y diferentes estilos y de todo a medio uso o sea que estos meses a darle caña a estas tapas tío para quemarlas para acabar con ellas y no gastar dinero más y eso es un punto interesante los siguientes meses y lo que vayamos a hacer porque o sea yo confío aún confío en el que en el final de temporada podamos hacer alguna carrera no sé en qué condiciones pero yo confío en que sí sea en mi caso ultra de san abria un gran fondo del valle del general 130 kilómetros y euráfrica trail no sé en qué condiciones ni no sé cómo pero ojalá ojalá que las podamos son las tres únicas carreras de este año vale que pasa que desde julio agosto y septiembre me voy a hinchar a retos personales tío pero a saco y es más anunciaron el otro día que desafió su miedo qué pena tío se canceló también y estoy pensando en julio e ir hasta por la de sonidos y está permitido desplazarse y travesca pinchuneta pasar el fin de allí y hacerla por mi cuenta tío hacer el recorrido de desafioso miedo del ultra por mi cuenta y también estábamos pensando en irnos a valdearán y hacer el recorrido de las 100 millas de valdearán utmv que son los 170 kilómetros furgo y yo que sé tío tres días cuatro días cinco días los que sean a 40 al día a 30 al día yo que sé algo así y súper guapo tío como el reto está de lujo también eso sí todos los retos que se me vienen a la cabeza tanto de aquí y carreras de aquí a final de año son todos corriendo uff tengo una pereza tremenda tío a salir con la con la bici y sobre todo es por esto porque tengo que salir solo tío una vez tenemos una fase 1 ya veremos a ver si podemos ir con gente pero seguir solo en bici y sin tener un objetivo un reto una carrera me da un poco de pereza lo que más gana tengo ahora es mochila comida material y tirarme 6 8 10 horitas por la montaña pateando de lo lindo oye pues qué maravilla es qué maravilla qué maravilla tío poder entrenar es poder entrenar la montaña macho que pasada bien el momento la terraza porque así os enseño una cosita que por esto ya que está ahí el grandísimo chito está siempre aquí en el salón de casa lo tenemos siempre hagan chito ahí con sus vídeos en youtube seguirlo he chito ronda maravilloso grande de la virgen a ver mirar en yo creo que esto esto sí que esto está muy quemado mira esta es la terraza de unos trail runners vale mira chaquetas de membrana por aquí secando chaquetas de membrana por aquí secando y todos los zapatillas por ahí esto yo creo que me había enseñado una vez que aquí en la en la terracina que en esta terracina es donde salimos a comer cenar desayunar y tal cuando hace bueno que chulo está por ahí habíamos comprado eso vale esa zapatera que esa zapatera yo creo que era de lidl es baratísima dio para por baratísima del líder yo creo que era y entra en la de dios de ellos mirar mira y es que entra en pila de mogollón ya tengo ahí las tapas de montaña de la bici y el resto o sea salvo estos de aquí esos jocas y los kalengi que son de paula el resto son todos míos y estos son las zapatillas que yo utilizo que os digo que tengo pues a medio uso estas son con las que entreno ahora que son la sebo mafate luego tengo esa sebo mafate que están un poco más gastadas pero todavía les voy a meter kilómetros torrent tengo tres pares de torrent joder pues esto todavía tienen kilómetros a lo que te digo esto todavía les puedo dar caña pero que ahora tengo a medio a medio gasto mí no me venía estas a medio gas tan medio gas casi todas que tengo miedo que este barro sea de ríos ocultos mira estas salidas tan como ellos también tampoco metí kilómetros aquí a saco y estas asics y trabuco están nuevas mira nuevas nuevas ahí está hay que meterle tal y el caso es que han sacado ves aquí está la movida de que soy zorolo soy zorolo bueno mira espíritu nuevas las nueves también tío no tengo más tengo más mira salmín tan nuevas flipas pero han sacado y han sacado que no tengo ni idea cómo van no tengo ni idea si van bien o no van bien o qué porque no las he probado pero han sacado unas asics rollo o sea como si fuese el rollo trabuco pero super ligeras y con una suela con una suela que yo fue verla de una foto y dije yo me encanta esa suela y estoy pensando en comprarlas pero bueno viendo viendo todo esto que tengo aquí lo mismo espero poco que gasto estas y luego me compro las asics digo yo hago así o menos bueno venga chavales pues si cierro aquí cierro por aquí volvemos oye retos personales que tengáis pensados hacer déjame subir un poco la iso ahí estamos retos personales que tengáis pensado hacer este verano pueden ver por aquí por comentarios y así voy cogiendo alguna idea también a mí el de hacer desafíos o miedo en un par de días con la furgo y el de balderán a mí el de balderán me llama mucho atención porque como no lo conozco no conozco esa zona y tirarme al final con la tontería una semana en balderán en pirineos con la furgo tal y cual conociendo y metiendo trail running y metiendo montaña que buena me mola y luego anillo de picos este año va a caer otra vez seguro si no cae varias veces y alguna cocina más haré por asturias también dios mira bueno vistes como toma la nevera y esa que es exagerado lo que lo que estamos comprando de comida pero 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 y no sé por qué pero flipa estamos comiendo últimamente y aquí voy a hacer un pan quizá la masa y ya tengo reposando pero creció tanto que va a implosionar chaval flipa estamos haciendo pantor todas las semanas hago pan para desayunar voy a desayunar pues ya me estoy enrollando tío desayunamos tostadas y este pan lo hice el sábado pasado que ya me queda poco eh mira 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 que tío no me voy a pinta tío eh flipa eh lo desayunamos hacemos tostadina este es de pan de masa madre vale para paulo para mí una tostadina con un poco de tomate de aceite de oliva y jamón y eso lo que desayunamos y tengo este aquí lo lo amase ayer lo hice ayer hoy lo dejo reposando mañana igual lo dejo reposando también lo dejo aquí y lo horneo el lunes igual pues eso es tío pues eso es madre mía y tenemos por ahí hemos comprado queso para hacer pequeños quiero hacer pequeños si nos salen bien hacemos receta y de lo que tenemos que hacer receta que esto va a entrar en el calendario de entrenamiento quien no se lo haya descargado que se lo descargue pañoreabres.es calendario de entrenamiento que es gratis eh en la receta de salto de la dieta para el mes que viene esto va a entrar eh mirale mira qué maravilla mira 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 estos son pero trufas de de oreo con cobertura de chocolate blanco esto es esto es lo más parecido lo más parecido al cielo en la tierra brutal está impresionante y vamos a hacer receta ya hemos pedido también de ello a saltarse la dieta un domingo bueno chavales bien ahora sí hemos que me enrollo aquí la de mi madre venga nos vemos en el próximo vídeo trae el gran en casa con un abrazo pasarlo bien y disfrutar del fin de semana y de toda la pesca pues amigos chao